Bienvenido Leandro, gracias por haber venido. El concejal Leandro Marlos Curra, que hace un montón que no venía. Hacía bastante. Mamá se emociona, hoy lo avisé. Viene Leandro, porque mamá no adora a Leandro. Un saludo a Gloria. Sí, un saludo a Gloria. Y un saludo a tu abuela. Eh, exacto. ¿No? Que seguramente no está mirando. Sí, sí, sí. Leán, te convoqué porque es un tema que nosotros estamos abordando desde diferentes puntos en Patagones. Desde Patagones todavía no lo hemos visto. Y es el tema de la seguridad. ¿Vos sabés la cantidad de gente que me llama y me dice, Carolina, por favor, toquen el tema seguridad, que en realidad salpica un montón de otras áreas. Pero es un tema complicado. El lunes viene Pablo Finpel también a hablar de cómo se está manejando desde allá. Pero ustedes que están desde el otro lado, del lado que mucho no se puede hacer. ¿Qué se ve? En realidad creo que es un tema que nos preocupa a todos. Es un tema que no solo en Patagones estamos ante una situación de inseguridad que va creciendo día a día. Y que de ser un pueblo tranquilo hace unos años atrás en donde dejábamos el auto abierto. Sí, la puerta de casa abierto. Y la puerta de casa sin llave. Ahora cerramos el auto, sacamos el frente del estéreo. Y cosas que lamentablemente, como pueblo chico, pensamos que nunca iban a llegar. Y bueno, he llegado. Creo yo que esto tiene que ver con una cuestión que es de fondo, que es la situación social que se vive. Y no sirve de mucho intentar resolver estos problemas con represión, con mayor cantidad de cárceles. Creo yo, al menos no soy de esa idea, me parece que hay que atacar la cuestión de fondo que es la social. Si no, vamos a llenar el territorio argentino de cárceles y siempre y cuando haya marginalidad, haya necesidades... Va a seguir habiendo delincuencia. Va a seguir habiendo delincuencia. Entonces me parece que no podemos meter presos a todos. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en esta cuestión, en la problemática de la droga, del alcohol... El otro día vino la presidenta, perdón, de la Comisión de Fomento de Villarrita, María Torre. Sí, la conozco, la conozco. Y me decía, antes había 10 chicos en una esquina tomando cerveza, hoy hay 90 con problemas de adicciones. Bueno, eso creo que en eso sí tiene que trabajar la policía. Cuando nosotros éramos más chicos, porque somos chicos, Carolina... Todos somos niños, vean. Pero cuando éramos más chicos, yo recuerdo en el secundario, todos nos hemos juntado a hacer alguna fiesta, reunión, lo que sea, pero tomábamos puertas adentro, tomábamos alcohol o lo que sea, pero puertas adentro. Y teníamos siempre nuestros padres encima, que nos controlaban, cómo estábamos. Hoy creo que desde la cuestión familiar hasta la cuestión de gobierno, política e inclusive de autoridades policiales, se ha vuelto todo muy laxo, se ha flexibilizado. La policía ve chicos tomando en las esquinas y no hace absolutamente nada. Y eso no lo podemos permitir. En eso sí tiene que estar la fuerza policial previniendo. No puede ser que estén tomando en la vía pública... Claro, porque esos chicos son después los que por ahí rompen el parabrisas del auto y roban, o entran a una casa. Exacto, y además, ponele que no hicieran nada de eso, no corresponde, porque quizás pasás vos caminando y te llevas un mal momento, porque son chicos que no están como corresponde. Claro. Entonces, tenemos que ordenarnos socialmente, tenemos que trabajar con la droga, en Patagones no hay siquiera un centro de atención a chicos para adicción. Eso es gravísimo que nos decía María también, y lo dijo Estela Fieger cuando vino. Tenemos que atacar ahí, porque es fundamental ayudar a esos chicos. No estamos hablando del lugar, ¡ay, nos molestan! Al contrario, necesitamos contenerlos, reinsertarlos en la sociedad, que sean dignos, que trabajen. Exacto. Acá, en Viedma, hay un programa que tiene que ver con chicos que los están rehabilitando por un lado y por el otro lado, les enseñaron oficios y están trabajando en su barrio, o sea, están haciendo el cordón cuneta de su barrio, están pintando las calles de su barrio. Buenísimo. Entonces, los chicos se sienten reivindicados en su propio lugar. Exacto. Me parece que necesitamos en Patagones programas así, dejemos de marginarlos, porque nosotros no haciendo nada los estamos marginando. Y esto, Carolina, no lo solucionamos con nuevos funcionarios. Se trató en la última sesión la designación de un nuevo funcionario para el área de seguridad. Me parece que no es el camino. Podemos llenar de funcionarios, pero si no tenemos... Pero Pablo Fidel estaba. Pablo está. Pablo está como secretario de Seguridad en general. Ahora se nombra un director, un cargo que no estaba. Ah, Pablo algo. No, digo no. No, no es Pablo. Pablo, sí. Lo tengo anotado por ahí. Sí, 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 lo tengo. Bueno. Sí, viene también. Bueno, la cuestión que... Si el municipio cree que va por ese lado, que es necesario poner una nueva persona que va a estar abocada al tema de seguridad, que lo haga, vamos a ver los resultados. A mí me parece que lo que hay que implementar son políticas, no nuevos cargos. Podemos llenar de funcionarios, lo mismo que podemos llenar de cárceles, pero el tema, si no atacamos a la cuestión de fondo, con políticas... Sí, un trabajo paralelo, ¿no? Trabajar con el chico que tiene problema de droga, trabajar con el chico que tiene problema de alcoholismo, prevenir desde este lado de que no haya chicos en la vía pública a cualquier hora tomando, drogando SEO. Pero además trabajar, digo, es tan difícil, yo hablo desde el sentido común nada más, pero es tan difícil que si vemos a unos chicos tomando o drogados o en un estado no natural a las 3 de la mañana y tienen 12 años, 13 años, si la policía se los lleva o no sé, o los acerca o van a la casa, es tan difícil trabajar en conjunto con el área de acción social y decir, che, acá hay una familia que el chiquitito se queda hasta las 3 de la mañana tomando alcohol a los 12 años en la esquina. ¿Se puede hacer algo? ¿Puede ir un asistente social? Podemos ver qué pasa, si va a la escuela, si no va a la escuela, si está bien de salud. Digo, trabajen, o sea, no somos un pueblo en un montón de cosas, pero somos una ciudad chica. Entonces, podemos trabajar en conjunto. Desde cultura también se puede hacer mucho, porque vos a los chicos... Estamos con un tema, y viste que le recortaron el presupuesto a cultura para los talleres barriales, renunció a dimódica, saludo a despotricar. Pero a ver, más allá del conflicto interno del Ejecutivo, que yo no me quiero metar, yo considero que ahí hay que invertir, no recortar. Claro. Porque estamos hablando de estas cuestiones... A ver, invertir, digo yo, pongamos la plata en el laburo de campo, ¿de qué nos sirve una mesa...? Hay una mesa local para el desarrollo, digo, se sientan a hablar personas que jamás pisaron el ripio, digo. Sí, sí. No conocen lo que pasa en un barrio. Dejemos de pagarles sueldos a gente que se llena la boca hablando sin conocer la problemática, y laburemos en los talleres. Sí, sí. Yo me caliento porque es verdad. No, 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 claro, es que es así. Te indigna eso. Es que es así, yo creo que hay muchísimo para hacer, pero lo de dimódica, como lo plantea, yo la verdad que le tengo que dar la derecha. Si él dice, tenemos esta cuestión, quiero trabajar en el campo, quiero hacer cosas, pero no puedo, me recorta. Pero por ahí lo podías gestionar, digo. No, no, por eso, yo en eso... Viste que, claro, por ahí el funcionario también tiene el rol de decir, loco, esto es importante, por esto, por esto, por esto, pelearme y pelearse por supuesto. Lo necesito. Lo necesitas, ponés el grito en el cielo, no presentás una... Yo creo que... Sí, no, 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 por eso digo, en la cuestión interna del Ejecutivo ahí no me compete ni quiero... Pero sí laburar, es verdad lo que decís. Yo creo que ahí es donde nosotros vamos a poder darle a los chicos herramientas que lo vayan sacando de esa cuestión marginal y además que tengan incentivo. Hoy por hoy en Patagones los chicos que hacen fútbol barrial, fútbol, deporte y después el tema cultural, el tema social, el tema de la cultura del trabajo, porque también antes los chicos que no iban a la escuela o dejaban la escuela temprano empezaban a trabajar con el padre. Todo eso se ha perdido y lo he visto en la campaña el año pasado cuando anduve mucho en los barrios, he visto que vos vas a una casa del barrio y están todos ahí, a la hora que vayas están todos ahí. Y eso te da que el padre esté en la casa, que la mamá esté en la casa, quiere decir que no están trabajando. Que no están laburando. Entonces es un tema que se va a ir complicando cada vez más si no le encontramos una solución. No digo que la solución sea sencilla, sea fácil, pero sí creo que hay que trabajar en eso porque es lo que... Sí, y ahí ojo con el asistencialismo también, ¿no? Está todo unido. Todo unido. Hay que seguir hablando de este tema. Pero en principio es verdad lo que estás diciendo. Empezar a ver en profundidad lo que nos está pasando. Sí, paralelamente, poder... ¿Cerramos? ¿Quiere decir? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cerramos! Me hace así como cerrar un cierre. Me muero, me muero, me muero con Gustavo, cada día te quiero más. No, pero poder salir a la calle, digo, que la policía esté viendo, atento, previniendo desde ese lugar. Viendo si hay chicos en la calle y esos chicos por ahí son los que van a delinquir después. Y por otro lado ver el tema de acción social, trabajar en conjunto con cultura, con deporte, con charlas. Necesitamos concientizarlos a nivel salud también, ¿no? Y darles herramientas de laburo. Ese programa de vida va a estar re bueno. Mirá que bueno, vamos a tratar de decir, lo podemos llevar por allá a algo similar. Lo pueden llevar, lo vino a explicar José Camañi acá. Y la verdad es que me encantó, porque los chicos también necesitan dignificarse. Exacto. Y estar trabajando en su barrio, el pibe que se drogaba en la esquina, que hoy te esté haciendo el cordón... No, 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 es fundamental. ¿Entendés? El chico anda con la cabeza en alto, es buenísimo. Seguro, seguro. Bueno, tomala. Gracias, Lea, por haber venido. Te agradezco muchísimo por la invitación. No, vamos a seguir hablando del tema. Y le voy a regalar una escarapela al doctor Termin para que la próxima vez... Sí, por favor, regalale porque se siente mal. Viste que prolijo, que es Lea. No, no cambia, no va a cambiar nunca. Gracias por haber venido. Bueno, claro, gracias a vos. Vamos a seguir hablando del tema, Lea, porque nos preocupa de verdad. Y ojalá que todas las decisiones que se tomen desde el cambio de funcionarios, desde agregar un área hasta laburar en el campo, sean para bien de toda la sociedad. No de los que decimos, ay, nos entran a robar. De nosotros y también de los chicos que están en la calle y que salen a hacer esas cosas porque tampoco tienen una contención social. Nos vamos hasta hoy a las 20 horas. La repetición de Para Contarte Mejor. Hasta el lunes, que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias. Chau. 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 Escuché un millón de voces en esta tierra, oí tu silencio al partir. Escuché un susurro que me decía que ella baila siempre detrás. Escuché un millón de voces en esta tierra, oí tu silencio al partir de la tierra, oí tu silencio al partir de la tierra, oí tu silencio al partir de la tierra. Escuché un millón de voces en esta tierra, oí tu silencio al partir de la tierra, oí tu silencio al partir de la tierra.